Música Videotutorial que muestra los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha Uno de los servicios más demandados por los usuarios de la biblioteca es el de los libros electrónicos En este enlace tenemos acceso a los libros suscritos por la biblioteca Para satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con una nutrida colección de libros electrónicos reunidos en distintas plataformas Por tanto, podemos encontrarnos algunas que son multidisciplinares Y también otras que se centran en una materia determinada Recuerda que debes estar conectado a la VPN de la universidad para tener acceso a su contenido Es importante destacar que aunque generalmente todas las plataformas prestan servicios similares Cada una de ellas puede contar con unas características que la hacen distintas al resto Es conveniente que utilices la ayuda que el propio recurso proporciona para familiarizarte con las mismas Por otro lado, también es recomendable crear una cuenta de usuario en la plataforma de libros electrónicos que vayamos a utilizar En cualquier caso, recuerda que si tienes algún problema con su uso Puedes dirigirte al personal de la biblioteca para que te ayude a solucionarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.